Pasaron muchos días, semanas, meses, años Y nuevamente porque ustedes lo pidieron Llega la Rosca Luca parte 2 Haz un beso de tres con las personas que tú elijas Ese reto consiste en que él va a escoger a dos personas para darse un beso de tres Porque eres hombre y eres tú ¿Qué estás haciendo aquí con otra? ¿Qué es lo que estás? ¡Los tres! ¡Hola Team Huckie! Estamos muy contentos de serlos aquí de nuevo Y si es primera vez que tú estás por acá Suscríbete a este canal si quieres fumar parte de esta linda familia que tanto amamos ¡Familia Huckie! ¡Los! Hola que tal amigos Bienvenidos a un nuevo video En este video hablaremos sobre el divertido video que subió Kimberly Loaiza a su canal Como bien sabes Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja son conocidos por compartir videos en donde hacer retos fuera De lo común, ahora a la lindura mayor le tocó lamer un pie Fue algo que definitivamente nadie se esperaba Hace dos días que Kimberly Loaiza compartió en su canal de YouTube un nuevo video de retos En el que aparecían su esposo J.D. Pantoja, Cecia Loaiza, César Pantoja, el Super Trucha y Kim Santal Todos celebridades de internet que se han ganado el cariño del público Algo que ha caracterizado a Kim Loaiza y sus amigos son los retos fuera de lo ordinario los que suelen realizar Los cuales por lo visto es algo que a sus seguidores les fascina ver Como prueba de ello basta ver las reproducciones que tiene este video en particular Lo que más llama la atención es la portada del video En donde aparece la intérprete de Mejor Sola y Ya no somos lamiendo un pie Una vez que comienza el video podemos ver a los personajes involucrados Pero es a partir del minuto 12.35 en donde puedes ver a quien se lo lamió Este video sorprendentemente tiene ya más de 5 millones de reproducciones En tan solo dos días de su lanzamiento Tiene como título La Rosca Loca 2, Juki Love, Kimberly Loaiza Duran más de 42 minutos y tiene también casi 18 mil comentarios Enseguida te lo compartimos ¿Qué acabo de hacer? Pobre Tresa, pero es que si tenía muchos pelitos porque había pisado la alfombra El reto cumplido, soy una guerrera Curiosamente quien escribió este reto fue la propia Kimberly Loaiza Por ello no aguantaba la risa una vez que lo leyó Como ya viste en el video fue el super trucha a quien tuvo que lamerle el pie desde el talón Hasta la punta del dedo pulgar Una vez que lo realizó salió corriendo a la cocina para lavarse la lengua Mencionó más adelante en el video que se lavó con agua y jabón Para que estuviera completamente limpia Si fuiste algo observador habrás notado el rostro de Juan de Dios Pantoja Al ver a su esposa lamerle el pie a su mejor amigo Algo que en realidad sí fue algo un poco asqueroso sobre todo para los presentes Entre los comentarios varios fanáticos estaban emocionados al recordar este tipo de retos Es particular, pues hace unos años se habían hecho una Rosca loca En donde al cortar piezas de una rosca de reyes cumplirían los retos Dependiendo del número de muñecos que le salieran No olvides suscribirte y comentar para saludarte en el próximo video Saludos y nos vemos en un próximo video Bye